¡Suscríbete al canal! ¿Quién es sufrir? ¿Quién es morir? Dime por qué Venga, abraza a tu mamá No seas bobo, chiquitín Dile toda la verdad Tú verás, te entenderás Y tú caminas, que caminas, que caminas Tú eres un chiquillo Busca las mujeres Eres casi un niño ¡Ay, niño mío! ¿Qué tú estás pensando? ¡Ve a jugar, pelota! ¿Qué son esas lágrimas? A mi favor, no podes Que corre en brazos de mamá No seas bobo, chiquitín Dile toda la verdad Tú verás, te entenderás No te pintar, no asilar esos picos Si no te buscan, no son para ti esos ojos bellos Pégala ahí, que arribarán Otras más bellas No te insistir, que complicado el tiempo habrá Están ganas de besar Muchas calmas, chiquitín Que si el padre los hará Quizá Jesús se enterarán Y tú caminas, que caminas, que caminas Tú eres un chiquillo Busca las mujeres Eres casi un niño ¡Ay, niño mío! ¿Qué tú estás pensando? ¡Me a jugar, pelota! ¿Qué estás llorando? ¡A mi favor! ¡Y no! ¡Corre en brazos de mamá! No seas bobo, chiquitín Dile toda la verdad Que mamá te va a entender ¡Corre en brazos de mamá! No seas bobo, chiquitín Dile toda la verdad Que mamá te va a entender ¡Oye! Y como dices el coro Por eso mismo vamos a cantar Y tú caminas, caminas Oye que la rumba se termina ¡Camina, camina! Oye, conmigo la rumba se formó Vamos a cantar con el sax Y en el coro vamos a cantar ¡Sí, señor! ¡Camina, camina! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Caminante, caminante, que se vas a mandar Con lo spagnolo, imparate lo spagnolo Così siete già pronti per immigrare a Madrid Immigrare alle isole Canarie Se vive meglio, c'è sole tutto l'anno Non fa freddo, c'è mare E i nostri soldi c'hanno più valore Dico così, così Però è da pensarci, eh Anche andare a Cuba Perché no, se andiamo a Cuba già sappiamo che cosa dire Allora, pronti per questo coro? Voi vi insegno un'altra parola Hai ma ma Siamo pronti? Vai Hai ma ma Un, due, tre, in Hai ma ma No, 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 mi piace questo coro Ma mi dovete dire dove state la settimana prossima Voi che siete troppo corti Ma cantate pure così chiesa Mh, mica Ok, siamo pronti di nuovo Vai Un, due Un, due, tre, in Vai ma ma Però che hai ma ma Se ha posto caliente Vai Vai ma ma Come mi piace, mi piace, mi piace Tu dite a questa gente Vai ma ma Che rica è stata la trill La ruba se formò Vai ma ma Irina Rosarena Te lo dice, si, señor Vai ma ma Pero che hai ma ma Que hai ma ma Dice Vai ma ma Pero che canta Come dice il coro Vai ma ma Suavecito, suavecito La rumba se va fan Oh, yeah Ay, mamma Oye que hai Ay, mamma Oye que hai Ay, mamma Ay, mamma La rumba buena se formò Ay, mamma Ay, mamma Devo que mira Cómo se canta este ritmo Con algo luce Que suena el diablo Bien rico Ay, mamma Y el cuco Que está andando El song Con el ritmo Que está cantando Con el medio del ritmo Que está sonando Que te digo ya Y más con el sax Que me suena suavecito Este ritmo Que me suena suavecito Y el cuco Hay, mamma Ay, mamma Ay, mamma Ay, mamma Ay, mamma Ay, mamma Ay, mamma Y mi amor Ay, mamma ¡Ay, mamá!